¡Vamos! Nosotros somos conscientes de que nos faltan algunas cosas para tener el protagonismo que tienen los grandes equipos. Creo que a todos les está faltando o nos está faltando algo. Pero sí lo que es cierto es que recién llevamos muy poco tiempo y que creo que salvo Lanús, que pudo marcar diferencia los dos partidos que jugó los demás, independientemente de haber ganado los partidos, la diferencia que hay en el juego es mínima, son situaciones puntuales. El primero o equipos que salimos como favoritos nos cuesta ganar a los que supuestamente van a pelear en la parte baja y así todos, no solamente a San Lorenzo. Un detalle estadístico, solamente el último gol de San Lorenzo fue en la fecha 18 de independientes justamente de Alan Ruiz. Hace 970 minutos que no convierte el equipo. ¿Te preocupa esto? Es la mayor parencia del equipo. No es preocupación, pero los partidos se ganan cuando metes goles. No es una preocupación que me obsesione, pero sí, nosotros tenemos que encontrar la forma de generar situaciones y meter los goles porque los partidos se ganan con goles, no con otra cosa. Y también, a la vez que decís eso, también creo que deberías resaltar el tiempo que llevamos que no nos meten un gol, que también es importante. Una cosa la tenemos que corregir y la otra la tenemos que valorar y reconocer como positiva. ¿Un rival que tiene el técnico a la boda flaca? No, no dependemos de eso. No lo valoramos. Nosotros vamos a jugar independientemente de las condiciones que esté el equipo rival. No, no dependemos de eso.